Alcaldía Municipal de Tejutla Como parte de las actividades de las fiestas tradicionales del municipio de Tejutla se realizó un desfile organizado por la Casa de la Cultura con los niños para elegir al rey y la reina infantil en estas fiestas tradicionales 2013 y queremos compartirte unas imágenes de lo que se vivió ese día cortesía del licenciado Rafael Tejada, el alcalde que sí trabaja por el pueblo Vamos, los niños, en la batucada les pedimos que se vayan caminando ya pueden ubicar para entrar al parque aquí que los adultos quieran acompañarnos, ubíquense ahí también Bueno, ahorita todos los niños con sus mamás les pedimos que se ubique que se integren al desfile de entrada de los niños ahí a la maestra de Eugenia Bueno, recuerden, les decimos a todos los niños que se involucren el desfile de los niños en la entrada también pueden hacerlo recuerden que es en la entrada de los niños así que apoyémonos niños, ahí los recuerdan ahora van a meter en el desfile y si usted quiere acompañarnos póngase ahí detrás de la batucada a San Pateruca así que ahí vamos ¿sí? vamos a ver bueno, recuerden, ahorita vamos a tener la entrada vamos a tener que dar una vuelta de arriba a las técnicas del turismo porque sacaron del albar jajajaja y ahora la primera vez que nos metamos en el sur en la avena de los niños en la futura ahora todos los niños les pedimos el colore de los desfiles a los cuales a las mamás ahí nos acompañan a sus hijos que están en la los niños con una ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!